Desde la primera sesión ordinaria, el Grupo Parlamentario de Morena impulsa dos de las iniciativas prioritarias. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Porfirio Muñoz Ledo, presentó las iniciativas para reformar los artículos 127 y 108 de la Constitución, por los que se establecerá que ningún servidor público tendrá un sueldo mayor al del presidente de la República y se eliminará el fuero a los altos funcionarios. Política Morena presentarán dos semanas iniciativa para crear la SSP. Ambas iniciativas son parte de la agenda legislativa que el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó a la opinión pública. Fuero el diputado Pablo Gómez presentó por segunda ocasión un proyecto de ley a los artículos constitucionales 38, 61, 74, 108, 111 y 112. De ser aprobados, el presidente de la República enfrentará procesos penales en libertad. La o el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser denunciado, acusado, imputado, procesado y sentenciado, en términos del artículo 111 de la presente Constitución, por traición a la patria y cualquier otro delito. De acuerdo a la reforma al artículo 108 constitucional, de acuerdo a las modificaciones al artículo 111, los altos funcionarios públicos perderán su inmunidad para que sean sentenciados por las autoridades y cumplan con la condena correspondiente. Sin embargo, se deberá dar previo aviso a ambas cámaras del Congreso de la Unión, quienes decidirán si otorgan o no, la cesantía del mencionado derecho. La o el presidente de la República goza de inmunidad, y, por lo que a este toca, se aplica la misma norma y procedimiento, pero para el retiro de dicha inmunidad y el cese de sus funciones se requiere la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de presentes en el Senado, se leen del documento presentado por Gómez Álvarez. También se protege la libertad de expresión de los legisladores y se prohíbe la persecución, ya que las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y difundan durante el tiempo en el que desempeñan sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas, conforme a las modificaciones al artículo 61. La minuta con fecha de vencimiento por la que se estipula el tope salarial para los servidores públicos, tendrá que ser aprobada tal, y como le envió la Cámara de Senadores desde el 8 de noviembre del 2011. Este es el orden del día en San Lázaro Salarios por lo que, el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos quedaría de la siguiente manera, ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor al establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación. ¡Suscríbete al canal!